en el Senado con el tema de la revocación de mandato y estamos escuchando las distintas voces y bueno, también en su partido dijo no. No, de hecho los senadores y senadoras del PRI votamos a favor y te explico por qué. Votamos a favor porque pudimos, gracias a una negociación que nos tomó meses, modificar el sentido de la figura de revocación de mandato que originalmente Morena quería que fuera un instrumento en manos del presidente para consultar sobre su permanencia en el cargo, para ratificarse en el cargo. Y hoy lo que aprobamos fue un instrumento para que la ciudadanía pueda decirle a un mal gobernante, te he perdido la confianza y concluyes anticipadamente tu mandato. Entonces, por lo pronto senadora, después de estas modificaciones que se realizaron el PRD, Movimiento Ciudadano y ustedes decidieron cambiar el sentido de su voto? Bueno, realmente fue a partir de... Oliminalmente hay que recordar que tanto Morena en su iniciativa como la Cámara de Diputados habían enviado al Senado una revocación de mandato que no era un instrumento para la ciudadanía, era un mecanismo para que el Ejecutivo pudiera consultar su permanencia y su ratificación en el cargo, que no tenía reglas, que no tenía la previsión de una organización que le diera certidumbre a la gente. Después de meses, hoy tenemos un verdadero instrumento de empoderamiento para la gente, que solamente el ciudadano pueda decir cuando un gobernante, porque ya no tiene su confianza, se tiene que ir anticipadamente de su cargo. Que el INE sea la única autoridad que puede organizar este ejercicio y que haya un número específico de ciudadanos que tengan que pedir la revocación, pero también un número importante de participación ciudadana que vote a favor de la misma, garantizando una efectiva representación de la gente. Ya no queremos más consultas patito ni nada que disfrazado de participación ciudadana, más bien sea un instrumento para consolidar una hegemonía. Y aquí, muy importante, senadora, el darle el voto al Instituto Nacional Electoral en estos momentos también complicados por parte de Morena y del PRI y de aquellos que votaron ya en mayoría, ¿verdad? Así es. El INE es la única autoridad que puede convocar a la consulta después de que la ciudadanía lo pida cumpliendo los requisitos, que puede hacer promoción para que la ciudadanía acuda a votar a favor o en contra de la revocación, que puede contratar a medios para darle difusión. El INE se consolida como la autoridad que tiene la confianza de la gente para organizar este tipo de procesos. Senadora, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, hacer este enlace, y estaremos al pendiente de las próximas votaciones porque vienen temas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Elisa. A tus órdenes.